Y vamos con esta ahí Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que más te lo aprendí Y contigo tenía todo y lo perdí Tu melena al viento Y tu mirada Alrás de tu esgote, tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquece Jamás no creceré a vivir sin ti Los flores Arde, comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Entraele, mijo Entraele, mijo Ja, ja, ja Tú eres mijo Átale, potrío Te miré Me confundió el llanto Qué dolor Qué dolor Sentió una esperanza Pero no No, ya no hay amor No, fue mi error Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Conmigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Ay, escalón!